Todo con camisas de cuadras, he puesto también esta velita Tengo estas flores de aquí que me las mandó Lo único que sí es que... Y ahora para la salsa de arándanos voy a usar Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Este es el primer vídeo que grabo desde que todo se fue un poco... Ay... Me cuesta pensar en este día porque hace un mes y medio pensábamos ir de viaje con Revijose Irnos a una casita a los 5 Sabéis que el año pasado, el año pasado, este fin de semana fue uno de los más felices del año Venimos 5 días a Los Ángeles y pasamos a hacer gracias en casa de Revijose Y este año pues queríamos eso, que fuese como tradición Y nada, cuando nos mudamos aquí el plan era celebrarlo juntos Evidentemente esta semana... Si este último mes ha sido montaña rusa, esta semana ha sido muy duro Incluso me siento mal celebrando algo Cuando por dentro estoy así Ayer le dije a Pau que a esta persona lo que más le gustaba era eso Celebrar Navidad, celebrar el verano, que estuviésemos todos juntos Y de alguna manera pienso que esto como que le honra, ¿no? Que hagamos lo que más le gustaba a él Necesito hacerlo por mí porque mantenerme distraída y ocupada es lo que me va a mantener bien O estable, más o menos estable Hasta que consiga ir a España Así que pues eso, hoy es el día de acción de gracia Me acabo de levantar, me desperté a las 6 con un dolor de cabeza terrible Revijo, se van a venir a casa a las 3 a comer Ayer preparé un cheesecake Bueno, ahora os lo enseño todo Me voy a levantar de la cama para no dar por aquí mucho la chapa Mirad que viento hace hoy de ir fuera Bueno, sí, sí, hace un montón de viento comparado al tiempo que hemos tenido anteriormente Semana pasada compramos esta aceitera Le falta el pitorrito este, ahora se lo tengo que poner Acaba de salir de la vajilla Porque la compramos y la hemos tenido ya abandonada Y me muero de ganas de meter el aceite A ver lo bien que lo hago Pues esto Aquí está la aceitera nueva Esto es lo que dejé anoche preparado Esto es un cheesecake, desgraciadamente se me ha craqueado Es un cheesecake vegano Súper sanito Tengo un montón de ganas de probarlo A ver si ha quedado bueno Y esto que tiene una pinta regulera es paté de champiñón Está muy bueno Pablo lo hizo el año pasado En Navidad cuando vinieron mis padres por el 31 Y está muy bueno Hemos decidido hacerlo otra vez Porque eso, la cena va a ser vegana o vegetariana No, vegetariana Porque otro plato que nos queda hacer ahora por la mañana Este sí que lleva queso Y luego creo que ellos también van a traer queso Tanta pena de que hace José súper rico de alcachofas Os voy a enseñar lo que me queda por hacer Que es una hojaldrada Esto es una hojaldrada Con tofu y champiñones Tiene muy buena pinta Y luego por supuesto voy a hacer el cranberry sauce La salsa de arándanos Que es súper típica de Hacienda Gracia Y ya que nosotros no vamos a comer el pavo Ni vamos a comer el stuffing Que es como la mezcla esta de pan con verduras Creo que también lleva manzana No sé, hace mucho tiempo que no lo como Como creo que el año pasado comí stuffing Pero obviamente no comí pato De este pavo Pues ya que no vamos a hacer un Thanksgiving Como de la normal que hace todo el mundo Sí que me hacía ilusión hacer el cranberry sauce Porque me encanta Yo me voy a poner a preparar esto Porque aunque pone que son 40 minutos solo Me gustaría pues eso, aspirar Fregar el suelo También quiero tener tiempo para llamar a mis padres Así que nada Vamos a empezar con esto Son ahora mismo las 10 y pico de la mañana ya Porque hemos estado básicamente vaciando las tarjetas de memoria Y no he grabado Pero desde eso que me he vestido Me he aseado, he hecho todo Esta es la receta que vamos a hacer Es de un blog que se llama Fasting No, Fasting at Home Y mirad que buena pinta por favor Me parece que tiene un pintón Y no sé si nos quedará igual de bien Pero bueno, lo vamos a intentar Y ahora para la salsa de arándanos Voy a usar sirope de arte He mirado una receta random por internet Y ponía sirope de arte Vinagre de sidra de manzana Zumo de una naranja Ponía azúcar de coco Pero solo me queda esta Y tengo un poco de azúcar Bueno, un poco no Bastante de azúcar de dátil Así que voy a usar de las dos Canela y sal Y esto es todo Por lo visto es súper rápido Así que lo voy a empezar a hacer ya Mientras se hace esto a fuego lento Hemos puesto ahí el champiñón y la cebolla Esto lo compramos ayer en Trader Joe's Es congelado Y había que descongelarlo antes de usarlo Lo dejé ayer en la nevera Y hoy ya está blandito Vienen dos láminas Que es justamente lo que necesitamos ¿Cuál es el chiste del día? El chiste del día es sobre nuestro querido Jaimito En clase de lengua El profesor le pregunta a Jaimito ¿Me puedes decir una palabra con cinco ies? A lo que este le responde Pero, profe, eso es dificilísimo Ay, no lo había pillado Lo he tenido que leer en la pantalla ¿Tú lo habías pillado, Pao? No, no estoy escuchando El Amazon y con ese lo tenemos Que hemos comprado una alarma para la casa Y lo regalaban con la alarma Ya he dejado esto enfriando Y mirad qué consistencia Me encanta Encima a mí me encanta que queden tropezones No me gustan las que son súper líquidas Me gusta, como se dice en inglés Que sea chanqui Que haya como tropezoncillos Con el hummus me pasa igual Cuando es muy, ¿cómo se dice en inglés? Rani Como que corre De ran Cuando las cosas son muy líquidas Y se escurren Se dice rani Pues eso, cuando el hummus es muy rani Cuando el hummus es muy líquido Y es menos pastoso A mí no me gusta nada A mí me gusta que lleve No que tenga tropezones en sí Pero que esté como Pues sí, más espeso Más con tropezones No sé explicarlo bien Aquí seguimos con lo de los champiñones Mirad qué buena pinta Y qué bien huele Ahora hay que añadirle el vino Aquí tenemos el tofu cortado En daditos muy pequeñitos Y lo vamos a meter aquí En la freidora de ajito Ya tenemos esto hecho De los champiñones Lo voy a probar a ver que Mmm Está súper rico Porque le hemos puesto también Aceite de trufa Y está súper 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 rico Sobre todo si te gusta la trufa Como nosotros Y luego aquí está La salsa esta de arándano Que mirad qué consistencia Más buena ha cogido La voy a probar con esto En vez de con la cuchara De repartir Mmm Sacar ganas para recoger esto Mirad esto es una toalla De que me está poniendo Toallas de agua fría En la cara Y me la he dejado aquí Esta semana O sea ya está seca y todo Y bueno Todo esto pues que todavía No ha encontrado su sitio Evidentemente esta semana Mmm No se ha hecho nada en la casa Lo único que sí Es que anoche Colgamos estas cortinas Pues mientras están aquí Unos hablando por teléfono En el sofá Y nosotros están ahí apoyados Controlando todo Ha pasado un buen rato He estado como Yo qué sé Una hora Una hora y algo Más de una hora Que ha sido ahora yo diría Hablando con mi familia Y ahora vamos Está la aspiradora ahí detrás Porque vamos a pasar la aspiradora Y a fregar el suelo A terminar de hacer la empanada Que pues eso Llamaron mis padres Mis tíos Y dejamos de cocinar Básicamente porque solamente Queda esto Por aquí el champiñón El tofu Mirad qué buena pinta tiene el tofu Se ha quedado súper crujientito Lo vamos a mezclar con esto Aunque la receta original No lleva Pero nosotros queremos añadirle Tengo estas flores de aquí Que me las mandó Me las mandaron Rebe y José El otro día Muy bonitas Así en rosa Que saben que me encanta el rosa Y lo tengo aquí Porque lo tenía encima De la mesa Y aquí no pega nada Porque tengo estas flores Por detrás tengo el trigo este Pero bueno Pues si coges la mesa Lo pondré Y si no pues lo pondré Igual En la mesita Sí, creo que lo voy a poner allí Estoy empezando a preparar la ensalada Y ahora esto que lo hice ayer Que es la calabaza La hice en el horno La voy a meter en el fryer Para que se ponga más caliente Y más como más tostadita Le voy a poner granada Esta es una de nuestras ensaladas de invierno Que más nos gusta A Luis le pongo este vaso Que le digo que cuando viene a mi casa Este es su vaso Y a los demás nos he puesto Servilletita Con un poco de trigo De este que tenía decorando Y quiero escribir una notita Con el feliz acción de gracias Y ya está Creo que he puesto mucha cosa Que no me va a coger la comida Pero bueno Por ahora Así va la mesa Mirad Ya tengo aquí Lo del champiñón De esta mañana Mirad Que pintón Y aquí hay otro Me falta poner la calabaza aquí Pero había más ojos Que van a tardar un poquillo más Me había olvidado Del Del pate de champiñón Lo voy a poner en este bote Le he puesto semillas de sésamo Por encima Para decorar Y lo voy a poner aquí Con estos crackers He usado esta bandeja La he limpiado bien antes Que no es de comer Pero me parece que queda muy bonita En la mesa Todo así He puesto también esta velita Mirad el equipo Todo con camisas de cuadros Pau incluido Yo no tengo Hasta Luis Ahí va Con camisas de cuadros Falto yo Aquí está la ensalada ya completa Con la calabaza Los quesitos que ha preparado José Y aquí como unos Apenas Este creo que es de olivas Y este es de alcachofa A ver José ¿Qué vais a hacer? Vamos a hacer aperol Me encanta esto Cuando vivíamos en Ginebra Lo probamos por primera vez Yo nunca lo he probado Una parte de De prosecco Una parte de Aperol Y el resto Lo hago un poco a ojo Pero suele ser como Media cap De zumo de naranja De sobra Sobra sin azúcar Es solamente agua con ¿Cómo lo llaman? Agua con gas Sí, agua con gas No, no es agua con gas Algonatada Agua con gas es lo ideal Es como lo hacíamos nosotros Es que esta es una receta Que nosotros nos hemos inventado Que no la seguimos en ningún sitio A ver Parte de acerol La botella esta es como muy de Italia, ¿no? Sí, totalmente Me la imagino la de un Cida 500 Sí ¿No? Son las 8 de la tarde Se acaban de ir Rebe y José Aquí está Pau y Gigi O sea, justo literal Se acaban de ir Ha ido Pau a ayudarles A llevar cosas al coche Voy a terminar de quitar la mesa A recoger esto un poco Y ya hemos estado bastante a gusto Se nos ha pasado la tarde volando Hemos comido un montón Súper rico La tarta me quedó bien A mí me ha gustado un montón de sabor Sabe más como a yogur Y como más No sé, me parece que estaba súper rica La verdad Para ser vegana Que no es queso Y esto Creo que estaba bastante conseguida No estaba muy, muy, muy dulce Pero tampoco estaba así Rancia Que no esto Me ha gustado bastante Lo único que por el centro Se quedaba más líquida Así que no sé si la próxima vez Habría que dejarlo más tiempo O sí hacerlo en mini cheesecake Como en mini tartita chiquitina Para que cuaje por todas partes igual Y nada Que espero que os haya gustado el vídeo de hoy Que feliz acción de gracia Bueno, esto ya se subirá súper tarde Sea cuando sea Penséis en las razones Sobre todo en este año tan duro Que estamos viviendo Por las que hay que dar gracia Yo la verdad que esta semana Pues eso, le decía a Pau Que no tengo nada por qué dar gracia Al revés En plan, como que siento muchas ganas De quejarme Siento mucha frustración Mucha pena Mucho dolor Pero es verdad que siempre tienes Por qué dar gracia Porque podría haberle pasado No solo a una persona Sino a más personas que conoces Podría haberte pasado a ti Tenemos la oportunidad De habernos mudado a Los Ángeles Que era algo que habíamos querido Desde hace un montón de tiempo No sé Es como que Aunque haya cosas malas en la vida También hay cosas buenas Aunque en algunos momentos Nos cueste verlas Pero hay que pararse a pensarlas Y buscarlas Porque esas son las que hacen Que merezca la pena Y ya está No me voy a liar más Espero que os haya gustado el vídeo Que me deis un super like Que os suscribáis al canal Y yo como siempre Pues eso Os mando un super beso Y os espero en el siguiente Chao Cuidado Tened cuidado